El sábado 23 de agosto, Feria Cupico 2014, Centro de Espectáculos Yair, llega por primera vez, el rey del swing, Merengla, alternando el pulpito y sus teclados, entrada gratis en la compra de una lata, compra tu lata en el 12 más 12 de Cupico, cerveza Victoria, patrocinador oficial, la victoria de México, todo con medida.